Y te dañalo otra vez. Por favor. Sí. Y vamos a decir todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar este día dándole gracias a Dios. Yo hago. Ya te voy a ver, primero ahora dije. Ok, muy bien, seguimos. Mi día comienza como siempre, dándole gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Las intenciones de este día son las siguientes. Por todas las familias de la Unidad Educativa UNIR para que gocen de salud y unión familiar. Por todos los niños que se encuentran en los hospitales para que sus enfermedades desaparezcan y puedan gozar de una buena salud. Para que pronto termine la pandemia de coronavirus y el mundo recupere la salud y el bienestar. Oración. Señor, gracias, Señor, por el día de hoy, por la vida, por mi salud, por mi familia, por el pan de mi mesa y por tu compañía. Bendice y cuida de cada uno de nosotros y llévanos de tu mano durante este día. El tema de hoy, de la oración del día de hoy, se llama sobre la formación cristiana en el hogar de la niña Sarita. Recordemos que estamos en el mes de la madre María Sarita y estamos recolando todo lo que ella vivió durante su vida aquí en la tierra. Cada familia cristiana es una comunidad de vida y de amor que recibe la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor como reflejo vivo y participación real del amor de Dios. Por la humanidad y el amor de Cristo, Señor, por la iglesia a su esposa. La niña Sarita fue educada cristianamente. Sarita aprendió a rezar el rosario, fervorosamente con su familia y así amaba cada día más a María, su madre del cielo, y ella le enseñaba a conocer y amar a Jesús. Cristo es el maestro por excelencia, el releberador y la releberación. No se trata de solo comprender las cosas que él ha enseñado, sino de comprenderle a él. Pero en esto, que maestra más experta que María. Sin el ámbito del espíritu, es el maestro interior que nos lleva a la plena verdad. Criatura, nadie mejor que conoce a Cristo, nadie como su madre puede introducirnos en su profundo misterio. Algunos pensamientos de Sarita. Debo aprender de mi madre, a no vivir sino de Dios, de su voluntad, sin preferencia, por criatura alguna, por lugar alguno. El corazón inmaculado de María, fue también su oasis de descanso. Ella me llevará de la mano, me auxiliará y alentará en los momentos difíciles. Enciende, oh Madre mía, más en mi espíritu, en mi corazón y en mi vida, todo aquel deseo que me ha inspirado de transformarme en él. Oh Madrecita mía, haz de mí una fiel copia de Jesús, para que nuestro Padre Celestial reconozca en mí, su verdadera hija. Oh María, úneme para siempre a Dios. Y vamos a culminar esta oración diciendo todos con las manitos juntas. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar este día voy. No permita nadie, no permitas nada de que haya pecado y muera sin infección. que cumplió la oración del día de hoy. Como siempre, dándole gracias a Diosito y a la Virgencita María por verlos aquí a nosotros con vida. Y vamos a continuar tomando la asistencia del día de hoy. Activen los micrófonos y cuando usted escuche su nombre tiene que decir presente en mis idiomas. Escarle Acuña, Escarle Escarle Ahí no habla, ahí está calladita En oración estaba que hablaba Escarle Acuña Es de mi llamada No, Basante Es de mi llamada Es de calle Es de mi llamada Juan Carlos Joan Carlos Es de mi llamada Miriam Sedeño Presente mi llamada Luciana Eclavijo Lucy Ok Cristel Cordero No está aquí Mia Fuentes Mia Fuentes Presente mi llamada Ani Gavilanes Presente mi llamada Alan León Alan León Daira Lozano Daira Taís Malagón Presente mi llamada May Ortiz Se está conectando por ahí May Iker Pinar Gote Es de mi llamada Yadie Salazar Yadie Andriu Salazar Andriu Presente mi llamada Iker Zúñiga Y Lucas Zúñiga No están Doménica Zurita Presente mi llamada Ok Ok Listo Vamos a empezar entonces nuestro día de hoy Recordando lo que vimos la clase pasada en matemáticas Entonces para esto vamos a ver el siguiente Las siguientes imágenes Sí Listo Ok Vamos a compartir las imágenes para observar lo que nosotros hemos visto Ajá El número ¿Qué número vimos nosotros? A ver El número 4 Recordemos que nosotros el número 4 lo podemos encontrar de dos maneras distintas De dos formas distintas lo podemos encontrar ¿Sí? Entonces vamos a ver cuáles son esas formas distintas que lo podemos encontrar Ahí tenemos dos formas ¿No? El uno que parece una sillita Y el uno que parece como un triangulito con un palito de que los tuviera cogiendo ¿Verdad? Muy bien Vamos a ver Aquí tenemos una forma del número 4 Igual es el número 4 Como usted lo vea De esta forma O Como estamos trabajando actualmente Como forma de sillita ¿Verdad? Aquí está el trazo que tenemos que hacer Del número 4 ¿Ok? Dos formas lo podemos encontrar Así como también las vocales las podemos encontrar De diferentes formas también El número 4 lo podemos encontrar De dos formas Igual es el número 4 Pero nosotros vamos a trabajar este modelo que tenemos aquí De número 4 ¿Sí? Este modelo que está aquí tenemos que trabajar del número 4 ¿Ok? Aquí cuántos elementos habrán aquí al lado? Vamos a contar A ver, contamos Cuatro Hay cuatro Hay cuatro Hay cuatro Vamos contándonos Cuatro A ver Si tengo el número 3 ¿Cuántos elementos voy a dibujar? ¡Tres! ¡Tres! Si tengo el número 2 ¿Cuántos elementos voy a dibujar? ¡Cuatro! Si tengo el número 2 ¿Cuántos voy a dibujar? ¡Dos! ¡Dos! ¿Ok? Nosotros ya sabemos lo que tenemos que trabajar Ok, vamos a trabajar con el número 4 Sí, ese grupito ¿Sí? Ese grupito que siempre ¡Adiós! Ok Vamos a apagar los micrófonos Porque están hablando de otra cosa Que no queremos saber Ok, listo Muy bien Entonces Nosotros vamos a trabajar con el número 4 El día de hoy ¿Listo? ¿Todos listos? Para trabajar el día de hoy Entonces vamos a buscar Entre sus hojitas de trabajo La siguiente ficha Para comenzar a trabajar el número 4 ¿Sí? Vamos a buscar La ficha que está aquí Esta que está aquí ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer aquí en la parte de acá arriba? Vamos a coger el lápiz de papel Ok Vamos a coger el lápiz de papel Y vamos a pintar Vamos a repasar, perdón Por el número 4 que tenemos aquí arriba Mire cómo vamos a empezar de arriba Eso Hago una rayita horizontal Ok Y una rayita vertical Ok Listo Muy bien Ya hemos hecho eso Solamente vamos a repasar Con el lápiz Por los puntitos que tenemos allí ¿Ok? Vuelvo a repetir Cómo tiene que hacer el trazo Del número 4 Ok Vuelvo a repetir Para los que no estuvieron viendo Lo vuelvan a hacer ¿Ok? Muy bien Mire lo que tiene que hacer De arriba hacia abajo De ahí viro la derecha Me voy largo 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 Y de ahí cruzo Otro Otra línea vertical Hacia abajo ¿Ok? Una vez que haya yo hecho eso Voy a pintar los ¿Qué animalitos tengo ahí al lado? ¿Qué animalitos hay al lado? A ver ¿Cuántos pollitos tenemos allí? Cuatro Entonces vamos a pintar los pollitos Los cuatro pollitos los vamos a ir pintando ¿Ya? ¿Listo? 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 Ok, vamos pintando Dígame mi amor ¿Puedes tener la hoja de Paula De la uno De la uno De la dos Estamos trabajando esta hoja Yeye Saca esta hojita que tienes aquí Que está Ya la tengo Ya pues ponte a trabajar esta hoja Ajá Y ponte a trabajar esta hojita primero ¿Sí? Yo tengo unos caballitos Ya, pero eso no estamos jugando ahorita Póngalo a un ladito Y póngase a hacer la tarea Porque después se demora Y termina muy tarde ¿Ya? Ajá Ok, vamos terminando De hacer la tareita Vamos a pintar ¿Ok? Hasta ahí vamos trabajando Voy a dejar de compartir la pantalla Para ver cómo están trabajando Hemos pasado por el número cuatro grande Con el lápiz de papel Y en este momento Vamos a pintar ¿Sí? Los elementos Que hay cuatro elementos Vamos a pintar Esos cuatro elementos Que son los pollitos Vamos a ir pintando ¿Ok? ¿Listo? Muy bien Ya terminamos hasta allí Ok Ahora Una vez que hayamos pintado Los elementos ¿Sí? Vamos a Seguir trabajando En la parte de aquí abajo Y yo más Ya terminé Los pollitos Los pollitos Ok Muy bien Eso Ahora vamos a coger El lápiz de papel nuevamente Y vamos a repasar Por el número cuatro Que tenemos aquí Ya sabe cómo tiene que hacer ¿No? Una rayita vertical Una horizontal Y luego una que cruza Y vamos a hacer La plana del número cuatro Listo Muy bien Ok Ok Vamos haciendo el número cuatro Siéntate acá Ok Seguimos haciendo el número cuatro Muy bien Vamos trabajando El número cuatro Ok Toda la hojita Vamos haciendo el número cuatro Ok Y vamos terminando Toda la planita De hacer el número cuatro Eso Hasta el final De mi hoja Voy trabajando Y voy haciendo Mi Ok Mi Dígame Le escucho mi amor Es que Es que La estoy preguntando Que Que Es de lo que Están En negro Es de lo que Están ahí Puedo hacerlo también No porque ya Están hechos Solo haz lo que Tienes que pasar Los puntitos Ya Esa es la muestra Para que tú veas Cómo tienes que hacer Ese Mire Sí Sí Yo sé lo que Me estás diciendo Mi amor Ese Ese No lo tienes que hacer Porque ese Ya está realizado Es la Para que tú veas Cómo tienes que hacerlo Solamente haz Tienes que pasar Los puntitos Nomás Mi amor ¿Ya? Solo lo que Están ahí Es de lo mismo Que están abajo Ajá Lo que están al lado Lo que tienes que pasar Por los puntitos Solo eso Trabaja ¿Ya? Ya Gracias Mi Listo Mi amor Ok Ok Muy bien Vamos terminando Y haciendo La plana Del número Cuatro Ya Ya Terminé Ya Me ganaste Guau Ya Muy bien Ok Vamos Terminando ¿Quién está llorando? A ver Hoy estamos viernes No hay que llorar Hay que estar contenta Porque tiene el sábado Domingo para descansar Domingo un poquito más Mim Ya terminé Ok Muy bien Ya van dos Seguimos terminando Ok Listo Ok Y así me va a quedar Mi tarea Del número Cuatro Ok Listo Vamos terminando Los que ya terminaron Esperan Ahí un ratito Ok El que ya terminó Me va a esperar Con esta hojita Que ya le voy a poner En la pantalla Sí El que ya terminó Busca esta hoja Esta hojita de aquí La va a buscar Ok Dígame mi amor Te escucho Ya terminé La tarea Ok El que termina Me espera Con esta hojita Que está aquí Sí Me espera Con esta hojita Que está aquí Por favor Sí Ok Ok Vamos Ok Ya terminé Ok Ya terminamos Busca la hoja Que está en pantalla Y la tiene allí Listo Busca la hojita Que está en pantalla Y la tiene ahí Aquí está Ya Ok Ok Vamos terminando Ok Ya terminamos Todos De hacer la plana Del número 4 Nos alistamos Con la siguiente Hoja de trabajo Ya terminé Ok Listo Mi mamá Ya terminé Ya muy bien Terminé esta hojita De El número 4 Ok Chicos Ya Listo Entonces vamos a trabajar Con la siguiente hojita Que le dije Que buscara Muy bien Esta de aquí Ok Vamos a hacer lo siguiente Vamos a buscar El color Verde Vamos a buscar El color verde Si Y vamos a pintar El número 1 El número 1 Con color verde Ahí usted tiene Cuatro números ¿Verdad? Está el número 0 El 1 El 2 Y el 3 Pero usted con color verde Va a buscar Y va a pintar El número 1 El número 1 Ya El número 1 Con color verde ¿Listo? Luego Coge el color celeste El color celeste Y va a pintar El número 2 El número 2 Con color celeste El número 2 Con color celeste Ok Ya estamos Hasta ahí El número 1 Hemos pintado Con color verde Y el número 2 Con color celeste Ok Vamos a la pregunta Número 2 En la pregunta Número 2 Dice que coloree Los conjuntos Que tengan 2 elementos Aquí hay algunos conjuntos ¿Verdad? En el primer conjunto Que es de ranitas ¿Cuántas ranitas hay allí? 2 2 Ok En el segundo conjunto Que son de 1 ¿Cuántos hay? 1 1 Y el último conjunto ¿Qué son? 2 2 2 2 2 ¿Cuántos gatitos hay? 2 2 2 Muy bien Ok ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a pintar 2 Los conjuntos Que tengan 2 elementos Es decir Que vamos a pintar ¿Qué conjunto vamos a pintar? A ver Las ranitas y los gatitos Vamos a pintar Las ranitas Y los gatitos Ok Muy bien Recuerde que ambos elementos Tienen que pintarlos Del mismo color Ambos elementos Tienen que pintarlos Del mismo color ¿Qué vamos a pintar? Muy bien Antes Vamos a pintar 1 1 من 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 Ya estamos trabajando en la otra ficha, Yeye. Tú estás jugando con los caballitos, por eso que no terminas rápido. Vamos trabajando acá. Yo no estoy jugando en el caballito. Porque te lo mandé a guardar, por eso ya no estás jugando. Ya, busca la otra hojita, busca esta hojita Yeye, mira. Esta hojita Yeye busca. Ya. Y te pones a pintar el número uno de color verde y el número dos de color celeste. Este es mía y este es tuyo. Listo. Ahora, después que hemos pintado los conjuntos que tienen dos elementos, hemos pintado las ranitas y hemos pintado los gatitos, vamos a irnos a la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, y usted puede utilizar un lápiz de color, el color que a usted le guste. Dice la tercera pregunta. Encierra el perrito que se encuentra dentro de la casa. Allá hay dos casitas con dos perritos, pero hay un perrito que está afuera y un perrito que está dentro de la casa. ¿Cuál va a hacer usted? Va a encerrar el perrito que se encuentra dentro de la casa. ¿Ok? Y lo encierra. ¿Ok? Encierra el perrito que se encuentra dentro de la casa. Ok, mi amor. Listo. El que ya terminó de hacer esta actividad, va a buscarla así. Con lápiz de color, mi amor. Sí, lo puede hacer con lápiz de color, no hay ningún problema. Va a buscar esta hojita que está aquí, mire, y la va a pintar de los números que están aquí. ¿Dónde está el número? ¿Qué número vemos aquí en esta hojita? A ver. Cuatro. Cuatro, ¿qué más? Uno. El uno, igual más, cero, el tres y el dos. Entonces vamos a pintar cada número que está aquí de un color diferente. ¿Ok? Vamos pintando. Sí, con un color diferente vamos a ir pintando. ¿Ok? Ok. Ok. Ok, vamos a pintar. ¿Me decía algo, Luciane? Y te apete los números. Los números. Tiene que pintar estos números que están aquí. Sí, sí, de un color diferente. El uno de un color. Cualquier color, mi amor. Sí, mi amor, cualquier color. El número uno de un color, el cero de otro, el cuatro de otro color, el dos de otro color y el tres de otro color. ¿Ya? El color que a usted le guste. Y también pinta los muñequitos que están encima o al lado de cada número que tiene allí. ¿Ya? Vamos pintando. Muy bien, vamos pintando. Esa hojita de trabajo. Ok, vamos pintando bien bonito. Sin salirse de los espacios que tiene allí. ¿Qué color es el número mío, mamá? ¿Qué hoja estás trabajando, Yeye? Déjame ver, porque tú estás atrasada con la tarea. ¿Dónde estás, Yeye? A ver, déjame ver. Ah, ya. Puedes pintar cualquier color. Pinta de cualquier color. ¿Cuál número uno es el color verde? No, pero esa es en la otra hoja. Tú coge la otra hojita, Yeye. Mira. Esta hoja, Yeye. Tú no has trabajado esta hoja. Mira, Yeye. Solo para Yeye. Yeye, busca esta hojita que está aquí. ¿Ya la encontraste? Sí. Ya. Ya, ya hice. ¿Ya hiciste esa hoja todo? Déjame ver. Sí. A ver, déjame buscarte. Mire. Ah, ya. Entonces, ahora sí. Coge la hoja que te dije acá. Y ahí sí puedes pintar del color que tú gustes, ¿ya? Puede ser celeste, amarillo, verde. Utiliza el color que a ti te gusta, ¿ya? Para pintar esta hojita. Pero verde. La pinta con verde, no hay problema. Dígame, mi amor, ¿la escucha? El número cuatro. Todos los números. Todos los números. Ya. Todos los números los tiene que pintar. De un color cada número, ¿ya? El número uno puede pintar de amarillo, rojo, el que usted gusta. Y así cada color lo pinta bien bonito. Recuerden que las hojitas de prueba de entrenamiento tienen que tenerlas aparte para que puedan repasar cuando sean los exámenes, ¿sí? No las vayan a mezclar con las carpetas. ¿Sí? Cuando ya sean las vísperas de los exámenes, usted repasa. De acuerdo a la materia que le toca el día siguiente, usted repasa. ¿Sí? 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 Muy bien, vamos terminando. Ok. Pintarte los muñequitos, Aira, que están arriba también, de cada número. ¿Sí te pintó? Adarriba de cada número o al lado de cada número hay unos muñequitos, ¿verdad? También tiene que pintarlos. Pinte bonito. Recuerde que si usted pinta bonito es porque usted es un niño muy bonito. Sí, ya terminé. Esa hojita, estamos trabajando en la otra. Apúrate, mía. Guarda ese y escoge la otra. Eso, vaya pintando los numeritos que tiene allí. Uno. Ok, vamos terminando de realizar la tarea. Bien bonito, tiene que ir coloreando esos números, ¿sí? Bien bonito, tiene que ir conmigo. Ok, vamos terminando de hacer la tarea utilizando sus colores bien bonito para elaborarla, ¿ok? Muy bien, vamos terminando. Gracias. 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 Vamos terminando. Listo. Ok. Vamos terminando y el que termina busca la hojita parvularia y se pone a hacer la tarea. Ya se acaba el tiempo nos volvemos a conectar chicos ya. Bien. Vamos terminando. Vamos.